amigos 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 qué tal muy buenos días tengan todos ustedes espero que al estar viendo este vídeo tengan estén pasando por un excelente día una excelente noche un buen retorno del trabajo hoy empezamos con otra nueva serie más de vídeos ahorita vamos para lo que es la aldea el anonal también vamos a pasar otras aldeas que están ahí enseguida ya de que son de esa capa el anonar es la última aldea de chiquimula y después sigue el chucte que ya es parte de lo que es el departamento de zacapa aldeas que pertenecen a san diego entonces vamos a seguir aquí con el recorrido empezando por la nueva aldea en el matazano entonces ustedes ya han visto esta aldea o alguno de aquí del matazano que sea de aquí así que vamos a empezar estábamos aquí con los muchachos muchachos buenos días listos para otra aventura vamos a vamos a empezar a llevamos al amigo pancho este le llamamos de seguridad y de seguridad del canal hay que no no se queda ahí cualquier cosa si es el defensor desde todos aquí desde el canal no creo que salga corriendo ahí también llevamos a joncina entonces esos son los que andan cuidando a las muchachas de aquí del canal entonces éste qué tal pancho cómo estamos qué tal el camino ahí para arriba no la verdad el camino está no está tan malo algunos partecitos donde están piedrados si les arce a uno los dientes pero más que todo la polvazón que hay ahorita así que por favor denos amor en estos vídeos porque no está fácil la avenida de además que está retirado mucha lo que es desde 4 de la mañana imagínense todavía vamos sin desayuno vamos a ver si encontramos algún lugarcito bien bonito y para para desayunar entonces ahí llevamos la ybet y bet qué tal indecente ahora así tipo de monja le voy a mandar también quisiera andar así pero como estoy pensando no se puede vamos que se que logre ahorita andar así que de que no calle panza ya después que se olvide moncho ya no se puede 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 entonces voy a tener que mandar una máquina para hacer ejercicio ajá ya me estoy engordando oye perdí a caminar uno de sus ocho kilómetros diario ajá fíjense que la caminada no te ayuda a bajar no pues no te ayuda a agarrar condición pero si quieres bajar digamos la barriguita tienes que hacer muchos abdominales y cuidar tu comida ajá cuidar tu comida no chatarra no chatarra no churrosito no tacobel no tacobel no mcdonald no hacer publicidad ajá no pero pero como es imposible dejar las empanaditas que vamos a comer ahorita no no comer huevos en todas las mañanas sí estrelladitos no eso no bien podemos comer huevos si o no yo he comido huevos no no tienen que comer huevos cocidos a puro vapor ahhh no aceite sin la sin la sin la yema o sea por ejemplo si vas a hacer tomatillos solo con la pura clara nada más ajá la yema la yema es el que tiene el colesterol ajá y se me sube el colesterol y que se sube el colesterol y se me sube el colesterol y se me sube el colesterol entonces ahora también llevamos allá a mi hermana es la jefa de todos estos patobos aquí es la ¿cómo se dice en inglés? may may la gran no porque la mamá de no la la en portugués es may ajá ¿cómo se dice en portugués? por eso su hijo precioso su criatura le dice may mamá ajá si si dice que si no habla de perdida le va a picar las costillas para que de perdida se rían o algo ajá entonces ajá también llevamos a la ver o ajá ajá ya nos ha dejado perdidos en el final ajá 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 para que como antes cuando un caballo una mula ya estaba viejita, ya no he ni dientes, le decía vamos a soltar la que se pierda ahí ahí sola ajá 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 y también llevamos al eduardo el leóncino del canal Eduardo con toda esa actitud a los chininos no queríaools eduardo quiere venir y por último íbamos a la cancha yo tampoco quería venir tampoco quería venir a la cancha por no levantarse temprano es que como dice un señor por ahí tuve un sueño hermano que no me dejó dormir mero exótico y tuve un sueño y tuve un sueño y que soñaste? y tuve un sueño entonces vamos a a empezar el recorrido esta aldea yo creo que no la han visto son casas nuevas que están haciendo aquí es una unas casas que hay aquí para arriba y luego de aquí para abajo sigue allá donde están haciendo la iglesia nueva allá abajo y este ajá están haciendo una iglesia nueva allá abajo porque la que está aquí arriba en el bordito ya está para irse, para derrumbarse ajá, así que muchachos pues empecemos entonces el recorrido vamos a dejar a Labrita ahí con la cámara para que empiece el recorrido ok, entonces mi compañero de cámaras estará conmigo eduardito la Irma la Irma conoce aquí que te diga ahí va a ser mi guía de turista el día de hoy todo esto sabe para nada se había desembolsado mamá ahí si agarra la gorra y si no le voy a pasar las deduado dejando todo tirado jajajaja bueno entonces esta es la nueva solo le pusiste sal ay Pancho perdón no esta es la nueva aldea del Matasano que se volvió nueva aldea porque la que estaba pues pasó a pasó a al más allá en el se quedó en el más acá jajajaja bueno entonces estamos recorriendo la aldea del Matasano la nueva aldea del Matasano pues la antigua aldea que que tenían pues prácticamente se hundió por completo entonces la mayoría de las personas pasaron a hacer sus casas por estos lugares y esto es la nueva aldea es polvo o sea es polvo que es? ah no esa es la escuela es polvo en serio 원�olan entonces hoy vamos a empolvarnos mirar para el viejo acá sí ese estoy viendo piensé que era de viejas que estaban asi no es el polvo tanto polvo para acá este es el adobe no es adobe aquí en la tierra del adobe acá están fabricando lo que es el adobe para poder construir sus casas es bonito, está bonita la aldea hay casas muy bonitas lo único es que hay bastante polvo yo no puedo imaginarla, pero la nueva aldea de Matasano está muy bonita que reúnan dinero para poder asfaltar sus calles o adoquilar, la fuente de mercado y las casas hay que pensar en grande Eduardo miren los palos como se ven, café de polvo ya no son verdes aquí echan su regadita nosotros vamos a estar canchitos el día de hoy nuevamente nueva pintura por darse canchito, por darse tenia razón tío gente de decirme que no me echará polvo para qué, si aquí yo creo que no es necesario recuerdo cuando nosotros entramos allá en aquella puerta mire esas puertas, yo me imagino que para algún lugar, alguna casa yo aquí no había venido anteriormente es primera vez que visito este lugar yo creo que ustedes ya habían venido antes con el... a grabar verdad, aquí en Matasano no, grabaron ah, si, si ahí me dicen donde termina la aldea mi mamá de soldada soldada mire que bonita aquí está bien chulo este lugar está bonito bien precioso aquí está bien chulo este lugar y aquí está bien chulo este lugar o sea que la mayoría de las personas que vivían de aquel lado hicieron sus casas para acá y les quedaron bonitas otras que bajaron allá para el mar pero ellos se bajaron de red y ya me dio frío creo que llevo a mi encargado del café ahí y ahí vamos a comer y ahí vamos a comer mira, otra casa ahí no va a hacer frío y ahí no hay mucho y siempre hay florecitas y tendrán a su casa siempre en los montes pero yo eso veo que la gente acá no tiene muchas flores en sus casas no se dan mucho no siembra hemos llegado a lugares que están ahí pero tienen un jardín ajá, bonito cafetales si vamos a ver cafetales bien hay casas escondiditas así pero bien grandes las casas ay qué bonita la gramía bien bonita yo creo que hasta ahí nomás llegan a la gramía lo que yo veo aquí mamá la vez pasada fuimos a un lugar en donde las tumbas de las casas enfrente de las casas las ponen las tumbas ajá cuidado con los güeyes ay ay se le van ese es un güey y es una huella mira el niño que va ahí Eduardo a trabajador ajá es una pareja de güeyes un güey y una huella muy buen día un güey y una huella no, ¿qué onda usted? ¿qué onda usted? ¿qué onda usted? ¿de Adel Saute? no, sí ¿qué onda? ¿y eso fue de cuando allá? esto allí voy a hacer un palito vamos a hacer un volante ah para jalar el palo ajá, para el palo los llevo puede ser que tenía alguna molienda allá pero ¿tiene molienda acá? no, aquí en el barrio, sí ¿y yo qué onda? ¿y yo qué onda? ¿y yo qué onda? ¿y yo qué onda? de Maldonado de Maldonado yo en la casa muero en el lugar en el barrial ¿usted es del barrial? ajá ajá para buscar un palito de una galera para hacer galera una galera ¿el barrial vienes? ¿el barrial vienes? es que es el galopo que pierde porque no están musivos en esta caer en esta caer anda paseando sus mascotas llégase por la vueltas apete un pato para ahora apete Dios adiós adiós él anda paseando su mascotas a la pared vamos a pasar mire para allá hay hierbabuena no va no todavía no va es la piedra cal ahí es la piedra cal bueno señores vamos rumbo a la nonal hoy me hago acompañar de mi gran amigo hola eduardo mi compañero de cámaras que hoy nos va a seguir informando como siempre hoy no tengo ningún dato tenemos que encargar el teléfono hay dos caminos pero al final es el mismo que fútbol ay señor ay si muchas jesús bueno chicos para atrás ay señor pobre pancho bien cancha vaya ay bueno mis vidas creo que nos vamos a despedir por acá al zarzal ve yo ni me acordaba de sal bueno chicos despidamonos acá de este video y vamos a continuar con uno más volvemos eduardito ya volvemos regresamos adiós suscríbete 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 suscríbete